Maestros, ustedes son la razón de ser de nuestros estudiantes. Ustedes son la razón fundamental por la cual la Secretaría se entrega junto con los estudiantes para provocar un cambio en nuestro tejido social. Ustedes en este mes deben ser agasajados, deben ser homenajeados, porque este mes es el mes del maestro. Ustedes son los constructores del futuro del país. Ustedes vuelcan su vida a los estudiantes y en ese sentido ustedes también merecen todo el reconocimiento, el apoyo y todo el abrazo cordial de parte del Estado y la Administración Municipal del municipio de Uribe. Donde todos podamos compartir juntos con ese reencuentro tan grande y tan anhelado que tenemos.